Bueno, desde luego, qué buena cara tiene la ternera asturiana. Yo siempre que veo a Sergio Rama, cocinero, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tú siempre rodeado de la ternera asturiana, ¿por qué será? Bueno, bienvenido a Asturias, bienvenido a la ternera asturiana. Y aquí, al lado de la mejor carne del mundo. Venga, a ver, ve cogiendo algo porque me ha dicho, prepárate que hoy te voy a cocinar. Bueno, vamos a coger una parte de babilla de ternera asturiana, ¿vale? La vamos a preparar a la sartén con un salteado de setas. Me da igual la que sea, en este caso es una seta shiitake, ¿vale? ¿Esas no hace falta que sean de Asturias? No, las tenemos también, que lo sepas, sí, señor. En Asturias, como la biodiversidad es grandísima, tenemos mucha agua, tenemos un clima que favorece el crecimiento de todas las cosas. Bueno, desde luego, hay que recordar que Sergio es el asesor gastronómico de la ternera asturiana. Si alguien sabe cómo cocinarla, es él, porque estamos hablando de alta gastronomía. ¿Por qué ha cogido babilla? Bueno, porque es un corte que muchas veces no tomamos en consideración. Y es un corte riquísimo, es un corte con un rendimiento gastronómico muy elevado, ¿vale? Y para mí, de los mejores. Babilla y cadera funcionan fenomenal. O sea, que la gente debería familiarizarse con esa parte de la ternera. Claro, y aparte es un poquito más barata. ¡Anda! Claro, y no es todo entre con o todo solomillo. Tenemos que ser sostenibles, ¿vale? Se puede, se puede también, porque, claro, alguien pensará, claro, hacer un plato de esto tiene que ser carísimo, pero no, no, contar con buen producto se puede hacer en alta gastronomía. Claro, claro que sí. Bueno, aceite caliente, un aceite virgen extra, en este caso de Sierra Magina, y ponemos la carne aquí en el medio, ¿vale? Como todo a la vez, ¿no? Un poquito le hemos dado ahí a los chambrillones. Ahí está. Vamos a cortar un poquito de ajo, que el sabor de ajo no puede faltar también en nuestra cocina. Y que no va a pasar nada si se repite un pelín. Claro, no pasa nada. Me da el regusto, el saborcito. Claro, tienes que tener cuidado, ¿qué haces luego? No salir mucho, ¿eh? Bueno, un poquito de ajo ahí ya, un poquito más. Qué versátil es la ternera asturiana, porque me estás haciendo esto, pero podríamos haber elegido cualquier otro plato. Sí, claro que sí, pero este plato es un plato rápido, es un plato que, estos ingredientes los puedes tener siempre en casa, porque el sita que te aguanta mucho en la nevera también, y lo que hacemos es cocinarlo en cinco minutos, ¿vale? Que es el tiempo que me diste hoy. Un momentito, cojo aquí unas pinzas. Tiene que reconocer que le damos cinco minutos para hacer esta presentación, porque luego nosotros tenemos la media hora restante para comerlo. Claro, ahí está. Entonces, hay que equilibrar, ¿eh? Hay que ser rápido, porque luego, de todas formas, veo que en vuestro stand estáis preparando muchas elaboraciones, porque aquí tenemos a otro compañero que está haciendo un tartar, creo, ¿no? Ven, ven para aquí, ven para aquí. Espérate, no, yo más solo. Mientras él lo hace. ¿Qué estás haciendo por aquí? Un tartar, ¿no? Un stick tartar. Oye, a ver cómo lo trabaja, si lo puedo ver yo por ahí, cómo saca luego la presentación. Ah, claro, porque esto hay que cortarlo todo así como al momento, ¿no? Sí, sí, hay que picarlo todo al momento. Lo ponemos aquí, en esto, con un bocado. ¿Qué se le echa al tartar? Se le echa pepinillos, alcaparras, se le echa yema de huevo, se le echa salsa perry. Qué pena que Alberto tenga las dos manos ocupadas, porque si tuviese una libre, igual yo le acercaba una cuchara. No tienes una mano libre, ¿no, Alberto? Ah, qué pena, no, pero... Guárdate una por aquí para después, ¿vale? Sí, 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 por supuesto. Ha chivado el que él. Una de sus elaboraciones favoritas es esta, precisamente, el tartar. Es decir, lo mejor, de esta época, en esta época de calor es lo mejor. ¿Cómo sabéis vosotros regalarle el placer a la gente que viene al Gourmet? Porque son ya muchos años viniendo al Gourmet, esta feria es de referencia para la ternera asturiana. Claro, mira, este año hacemos el séptimo año del mejor cachopo elaborado con ternera asturiana. Acuérdate, 7 es un número mágico, ¿eh? Porque ternera asturiana es pasado, presente y futuro y norte, sureste y oeste. Quiere decir cuatro puntos cardinales más tres estados en el tiempo suman 7, ¿vale? Es el número mágico de este año. ¡Qué maravilla! Bueno, esto ya está. Sí, un poquito de anchoa, mira, esto no lo has visto nunca. Es una pasta de anchoa elaborada en Asturias. Vamos a añadir un poquito, un poquito, porque la anchoa cuando coge el calor se nos deshace muy rápidamente, ¿vale? Ahí, mira, ¿eh? ¡Qué maravilla! Ahí, ahora, un pelín de sal, ¿vale? Así como una salsa más, ¿no? Para darle jugos. Claro, ahí, nada, una gotita de la anchoa, un pelín de aceite y luego le podemos añadir un poquito de agua, ¿vale? A esta salsa final. Pero yo la carne la saco ya, la voy a cortar, le añadí salvia, ya verás qué rico está esto. Buena pinta. Venga, la corto y ahora mismo aquí vamos a añadirle un pelín de agua, nada, así más. Un poquito de agua. Claro, lo justito para que esto nos haga una emulsión, ¿vale? Ahí está, mira. ¿Cómo huele? ¿Cómo suena? Claro, claro. La cocina tiene que sonar y nos olvidamos de ello, ¿eh? Bueno, vamos a ir. Ese crepitar, qué maravilla. Mira, 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 ¿eh? A ver, a ver, a ver qué corte tiene eso. Tiene un corte maravilloso. Claro, si esto es mantequilla. Tiene mejor cara que tú en agosto. Claro, mucho mejor. Mira qué color. Bueno, pasamos a este filete gordo. Vale, rico, rico. Y lo he dicho, esto es babilla, pero podríamos haber utilizado cualquier otra parte de la ternera. Babilla, cadera, ¿vale? Son los cortes que mejor funcionan para este tipo de elaboración. Ahora me tocó, voy a coger un plato para presentártelo. Claro, ¿cómo no? Siempre es mucho mejor un plato, ¿verdad? Que en las manos, ¿no? Que igual es un poquito sucio. Mira, mira, mira. Hablando de plato y bandeja, acércate. Ven, 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 por aquí. Ven, ven, ven. Mira, mira, mira. Qué presentación. Acércasela, Alberto. ¿Esto qué pasa? Te vuelan. Te lo quitan de las manos, ¿no? Guau, ya ves. Te lo quitan de las manos. Es mantequilla. Hay gente que solo pregunta por Asturias cuando viene la feria del Salón Gourmet. Vamos a echar toda la feria, ¿no? Cocinando. Claro, toda la feria sin parar. ¿Vale? Porque es de los stands que más funcionan. Vamos. Y no me tienes que dar más razones que la que me está entrando por la vista. Claro, esto. Mira, ahora. Vamos a echarle la seta. Por encima la setita. Y un poquito de cebollino para darle color. Y está listo. Qué maravilla. Fíjense qué bandeja, qué plato. Con esto uno triunfa. He hecho yo el cebollino. Mira, 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 mira. Sin miedo, sí, mira. Mira, mira, vamos a echarle por aquí. Alto, alto, alto. Claro, ahí, mira. Es verdad. Cómo se nota, cómo se nota quien tiene estudio. Claro que sí. Bueno, un placer. No, no, no te escapas. Venga, con las manos. Ah, con las manos. ¿Podemos cogerlo? Venga, espera. Mira, mira, mira. Está buena, ¿eh? Está bien sabor, eh, anchoa. Delicioso. A ver quién se quita ahora el sabor de la boca y sigue hablando. Sergio Granma, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la ternera asturiana. Claro que sí.